Será en esta segunda parte de la negociación cuando se examinen una a una las enmiendas de cada grupo parlamentario. El BNGA presentará una lista de ellas que en el caso de Ourense alcanzan los 75 millones de euros. Buscan por un lado mayores dotaciones orzamentarias para aquellos que consideramos que en este momento consignadas no permitirían un impulso suficiente para el año 2010 y por otro lado incluso dotamos partidas para nuevos proyectos que consideramos también de interés para la provincia y para la propia ciudad. El BNGA quiere que el gobierno central dé su visto bueno al menos a tres de las entradas en Ourense y que se refieren a la creación de un consorcio entre el Consejo y el Estado para el desarrollo termal, la intervención en la molinera y la necesidad de aumentar en 50 millones de euros más la cantidad destinada al tramo lubián-ourense del AVE. De no ser así, podrían presentar el veto a los presupuestos. El BNGA tiene la capacidad para poder unir al resto de las fuerzas políticas que en virtud de intereses e de estrategias electorales cruzadas que hay entre distintos grupos no es fácil que unos acaben apoyando el veto que presentan otros. Pero sí es posible que el veto que presenta el BNGA por ser el primero que se vaya a debatir y el primero que se vaya a votar en el caso de presentarlo es por basarse en cuestiones que a práctica totalidad de los grupos políticos estamos de acuerdo posiblemente si sea o que acabe saindo.